...de Pehuajó, pero fundamentalmente un día tan tan especial para la gente de Madero. ¿Quién alguna vez no fue a Madero? ¿Quién alguna vez no dialogó mano a mano con alguno de los tantos y tantos célebres personajes que nos brindó Madero a través del tiempo? Bueno, yo estoy dialogando con el delegado, con un querido amigo de toda la vida, Horacio Barleta, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Babi, ¿qué tal? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, mirá, hoy es un día especial y yo hacía mención de que, bueno, tantas cosas buenas le dio Madero a través de la vida a la historia de toda esta parte de la provincia de Buenos Aires. Horacio, hoy Madero cumple un año más. ¿Qué han preparado? ¿Qué es lo que van a realizar en esta jornada? Sí, exacto, Babi, hoy 14 de septiembre festejamos los 123 años de la localidad. El cronograma es a las 10 de la mañana se hace un acto protocolar, como todo festejo del acto protocolar. Y luego a partir de las 7 de la tarde, invito a todos los que quieran concurrir, hacemos un fogón criollo, una cantada en la sociedad italiana. Este año tuvimos la idea porque vemos que todas las instituciones están en una situación bastante buena gracias a su trabajo y a la ayuda que les ha podido dar el municipio, pero la sociedad italiana que recordemos que fue fundada dos meses después de la creación del pueblo... Mirá cuántos años tiene, ¡oy, oy, oy! Exactamente. Era cuando emigrantes de Italia venían a nuestro distrito por acá, yo recuerdo porque familiares míos hicieron ese trámite precisamente. Exacto, exacto, sí, sí, fue muy... En el mes de noviembre se fundó a la sociedad italiana, en el mismo año que se funda la localidad de Francisco Madero. ¡Qué bárbaro! Hoy vemos que, a pesar del esfuerzo que realiza la gente que está en su comisión directiva, necesita mucha ayuda de la localidad. Se ha hecho muchísimo porque estaba en un estado muy, muy, muy malo y se ha hecho mucho, pero necesita del esfuerzo y de la ayuda de todos nosotros, por eso vamos a otorgar un subsidio importante hoy para la instalación del GAY y algunos otros trabajos menores y para convocar a los vecinos a que se sumen al trabajo para recuperar la sociedad italiana, que es, socialmente, es lo máximo que tuvo Madero siempre, diría. Cierto, ¿eh? Más allá de otras actividades, las actividades deportivas que lo ubicaron siempre a Madero luchando codo a codo con buenas participaciones en DPE Guajó. Yo tendría que recordar tantos personajes del historial. Tengo, bueno, Roberto de Irasar, ¿cómo me vio olvidar de esa bala? ¿Cómo me vio olvidar de tantos y tantos? Inolvidables. Inolvidables. De aquella cancha de la cruzada del Elzogalitus, que alguna vez fue escenario ciclístico que algunos no recuerdan, pero el Babi lo recuerda porque ese día... El Babi corrió alguna vez también, según me dijeron, ¿eh? Sí, y por otra parte ese día ganó el Negro Belén, inolvidable, en aquel circuito en torno a la cancha de fútbol. Algunos me dicen, pero Babi, ¿vos estás loco? No, no, yo estaba, no es que esté loco. Y que los pasó por... Me parece que soy... Que los pasó por adentro en la última vuelta, en una cosa increíble. Y bueno, y las vueltas olímpicas de Maderense, y el básquetbol que tuvo Madero en su momento con Olimpo. Es cuántas cosas divinas, maravillosas, y por otra parte, cuántos personajes nos brindó Madero a través del tiempo a los peguajenses. Yo tengo que ubicar a uno, a Nelo Mazola. Ajá, sí, por supuesto. Que fue maestro precisamente en su comienzo de vida, ¿eh? ¿Cuántas cosas divinas nos brindó Madero a los peguajenses? Horacio, que lo pases de la mejor manera posible. Me siento muy feliz haber establecido este contacto con ustedes, ¿eh? Bueno, perfecto, Babi. Muchísimas gracias. Como te reitero, invito a todos los vecinos que quieran concurrir a pasar una linda tarde-noche en la sociedad italiana. Y por supuesto, Babi, te invito el domingo a la cancha de deportivo que estamos ahí con nuestro equipo. Voy a ir, ¿eh? Voy a ir y voy a recordar bajando los párpados de mis ojos algunas actuaciones que inclusive me tocó vestir la camiseta deportivo pero entrelazando deportivamente una amistad inquebrantable con la gente de Madero, ¿eh? Exactamente, Babi. Un abrazo. Igualmente, Babi, nos estamos viendo. Buenos días y gracias por llamar. Bueno, ustedes lo merecen. De esta manera estuvimos a...